Psicológicamente, yo hoy hace tres años que estoy separada y lo tengo a mi nene en tratamiento. Es un tema bastante complicado, pero bueno, hay que animarse a denunciar. Yo, por ejemplo, Ana llevó mi caso enseguida, tuvimos el tema de la exclusión, la perimetral. Fue muy rápido, gracias a Dios. Ahora vamos a hablar de esas medidas que se pueden tomar y si funcionan. Pero quería escuchar también a Karina, contanos qué te pasó a vos. El bebé empezó a los 20 días del nacimiento de mi nene, que no podía sacarlo, no podía sacarlo en el esquina, no podían venir mis amigas a conocerlo. No te dejaba, no te dejaba. No me dejaba que tuvieran un trato con el bebé y empezó a encerrarme. Antes no pasaba, antes no era violenta. Sí, pero así muy aislado. Pero cuando nació el bebé como que ya no podía salir más a ningún lado y empezó ahí el maltrato. Empezó ahí el maltrato, los gritos, que no saliera, que se lloría. Y una mañana estaba yo acostada dándole el pecho al bebé y vino y me dijo, ¿qué me decís, qué me decís? Y empezó lo cual empezó ahí. Entonces yo tenía al bebé dándole el pecho. Y ahí dije, si no termino esto hoy, un día esto no voy a salir de mi casa. ¿Se actualizaba o...? Sí, al poli y drogas. Pero yo me enteré después. Entonces agarré, esperé un rato, me cambié y me senté dos horas en la plaza y esperé y lo denuncié. Y llegué, así llega el grupo de violencia con Ana y bueno, me fue llevando cómo tenía que hacer esto. Me destruyó todo en mi casa, pero pude, salí adelante, alquilo sola, trabajo por hora. Mira, son dos mujeres violentes, bien, violenta no, quiero decir valientes, muy valientes, pero no todas, la verdad, tienen esa valentía, ese coraje de hacer la denuncia por pudor, por miedo, por muchas cosas, ¿no, Ana? Estoy seguro. En realidad vienen con mucha urgencia las chicas a la mesa de violencia, también es una mesa de violencia que se llama Miles de Mujeres en Contra de la Violencia. Y bueno, los días sábados funciona General Rodríguez, donde tenemos la mesa, pero también la subdirección de los derechos de la víctima, donde yo soy la subdirectora del municipio. Y bueno, gracias a eso también puedo tomar las denuncias oficialmente, presentarles ante el juzgado y que obviamente se obtengan juzgados para hacer las medidas cautelares. Las medidas cautelares son también, como la palabra lo dicen, de urgencia y tienen un plazo de duración. Como la restricción primetral, por ejemplo. Provisión del acceso al domicilio del violentado. Ahora, ¿esto está controlado? Porque yo escucho muchos casos que la mujer logra que le pongan una restricción y después el marido aparece de todas formas. Es muy difícil el control. Existe un delito que se llama desobediencia, que la verdad que en muy pocos casos se cumple en el seguimiento. Como dijiste vos, se consigue la medida rápidamente, pero después es controlar esa medida. Porque a veces esa misma medida funciona como provocación del que es violento, ¿no es cierto? A veces reacciona de la peor manera. A veces creemos que es el límite y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y obviamente que nosotros estamos articulando mucho con la policía y con gente del municipio para que se controle. Sí, ahora que existan ustedes, ¿no? Y esta mesa contra la violencia de género habla, está buenísimo, ¿no? Digo que exista, pero habla también de que hay una falencia en el Estado, de que hay una falla en el circuito natural, ¿no? Que debería seguir una mujer víctima de violencia de género. Bueno, yo no creo que sea tan así, porque gracias a que está este gobierno se pudo, se hizo la ley penal, porque antes era una... Ayudame, Ana. Sí, sí, antes estaba reglamentado nada más. Sí, sí, estaba reglamentado nada más. Ahora se toman todas las medidas y nosotros lo que hacemos con las compañeras es lo siguiente. Cuando se le otorga la perimetral y la exclusión del violento, no solo estamos en comunicación permanente con la compañera, sino que le decimos a los vecinos también que estén alerta, que si lo ven al individuo rondar, porque a la noche obviamente todos descansamos, todos dormimos, los vecinos colaboran también. Sí, está bueno. Entonces hay que cambiar esa conducta. Porque muchas veces la gente tiene que meterse, ¿no? Porque dice, va cada pareja a su mundo, cada... No, y aparte que la persona es violenta y hay casos de que violenta también a los vecinos. Sí, sí, sí. Pero si hay medidas extremas hay que tomar conciencia. Claro. Porque está visible eso, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos visible. Muchas veces hemos hecho escraches al que está violentado porque están... La persona es psicópata. A veces hacia afuera, hacia el mundo exterior, es la mejor persona. Y en el barrio no se enteran a veces que esa persona es violenta. Entonces nosotros nos encargamos de que sepan de que hay una persona violenta en ese lugar. Y así esa visibilidad de a veces funciona como límite para ese que es violento, ¿no es cierto? ¿Por qué a veces cuesta tanto hacer la denuncia? Miedo quizás a veces. La burocracia. Llega un momento que la autoestima tuya llega hasta el piso y vos te crees todo lo que te dicen, ¿no?